What? Este, este bófano no lo conozco Ah, si ¡Rompera! 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 ¡Alezo! ¡Mira! ¡Mírame! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ohh! ¡Onde vital! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hace como lo que! ¡No tienes bloques, ¿verdad? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ah! ¡Lo tengo confinado rápido! ¿Se cayó? ¿What? ¿No es atrás? ¿What? ¿Se cayó? ¡Los quiero trollear! ¡Oh, senora! ¡Oh, bueno, señora! ¡Ya no puedo correr! ¡Pues compresa, yo tiro! ¡Ya que casi no cuesta! ¡No! ¡No! ¡Ya no digo! ¡Ah, no! ¡No! ¡No tampoco! ¡Eso es normal! ¡Señor receta! ¡No puede! ¡No, no! ¡No lo sirve! ¡No lo sirve! ¡Alguien adentro! ¡Alguien adentro! ¡Muero, señor! ¡Muero, señor! ¡Alguien adentro! ¡Alguien adentro! ¡Alguien adentro! ¡Ya los dejé ahí! ¡Qué malo héroe! ¡Qué malo héroe! ¡Alguien adentro! ¡Oh, que sí aparecen! ¡Oh, que sí aparecen! ¡Tengo un hermano! ¡Alguien adentro! ¡Alguien adentro! ¡Tengo un hermano! ¡No! 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 ¡Oh! ¡My God! ¿Sabes si me ves que le escriba en el chat? ¡Que haces un poco de gracia! ¡No! ¡Por qué lo puedo! ¡De oro, de oro, de oro! El donde parecen los lingotes de oro No sé I don't speak English ¡Ah! ¡Se encerró uno! ¡Qué guay bonito! Es que solo prendí el de grieta ¡Ya llegó uno! Ya sé Ya no rompieron ¡Hora yo me voy! ¿Qué? Quité señor, quité ¡No! ¡No! ¡Mi caja! ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? No sé 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 Creo que ya hicieron puente al centro Eso efectivamente ya hicieron Así que agarro tu espada Porque si no van a venir luego Vamos a luchar ¡Vamos a luchar! Vamos a Ruggia, vamos a Ruggia, venga, 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 venga. Espere que yo no tengo armadura. Ve. Siento que van a pasar. No. Alguien dejó muchas fotos aquí, eh, así que, no sé. Aquí es el trabajo, yo lo digo. Es que dije alguien, me necesito ir para allá. Bueno, no tengo bloques. No, los enemigos no quieren venir. Por suerte. Aquí voy. Aquí viene uno. Vivo, señor. No, me maté a mí. Es de rojo. Rojo. Voy. Te voy a quedar. Vamos. ¿Qué eres? ¿Qué es? ¿Qué es? Te veo ahí. Estás flanqueado. Lleva 82 FPS. Está grabado. Ok. Yo me voy. Eh, yo me voy. Tengo oro. Tengo oro. ¿Por qué se ponen aquí? Tengo manzanas de oro, eh Te doy una ¿Por qué se me quedan de comer chingada? Lola, ¿cómo se me hable? ¿Qué puedo morir? ¡Solo! Otra vez el... ¿Qué es la segunda vez que se me mueró? ¿Cómo se me quedó? ¿Cómo se me quedó? ¿Qué es la segunda vez que se me quedó? ¡Solo! ¿Y en el otro lado de atrás? Sí, pero... ¡Ah, ya me vieron! ¡Ya me vieron! ¡Córranos! 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 ¿Vienes para acá? ¿Vienes para acá? Sí ¡Ugh! ¡Solo! 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 ¡Córranos! ¡Because tú! ¡Solo! ¡Qué Games! ¡Əuas! Yo estoy sinनido Y yo estoy... ¡Gracias! ¿Qué igual Girl vive esto? ¡A Ty! ¿Qué más es lo que dan dermatommen? ¡Solo! ¡Hay un azul, eh! ¡Hay un azul! ¡Hay un azul! ¡Aquí en la isla! ¡Está en el puente! ¿Ya viste cómo tenía protegido el huevo? ¡Espera! ¡Que no puedo salir! ¿Por qué no puedes salir? ¡Tú sé! ¡Te pones todo! ¿Cómo saliste tú? Cuando llegamos al centro, sí tea. Y ahí vamos lento, lento. ¡No me importa! ¡Vegeta! 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 ¡Es un muerto! ¿Por qué somos los tímicos que hacemos la vida? ¡A mí también tiene! ¡Me espanté! Estamos a rojo, ¿verdad? ¡Sí! ¡No llegamos! ¡A mí! ¡Aaah! Y... ¿Este señor qué hace? Pues muere hace solo. ¡No estás, no estás! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Ves? Por eso yo siempre hago una torre atrás. ¡No! 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 menos no señor es que si matamos a los de hierro tenemos ventaja déjame 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 por qué no me dejas poner bloques quita señor 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 adiós de cubiernos sí que sí no era pero la gente se queda aquí sólo porque quiera el de diamante Tú intenta comprar algo en vez de quedarte aquí En vez de quedarte aquí Es que los del equipo prefieren ir ya luego luego por lo de diamante O sea, lo de hierro y todo eso En vez de que vayan, no sé, por cosas básicas Ya ves como vamos a arrasar tú y yo Con tan solo cosas básicas Sí, me lo estoy persiguiendo Y me caigo, me retraso Pues todo cubierto, ¿no? ¿Ves ahí? No, sí, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Señor, 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 Dislike, 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 Dislike Yo creo que no habré también Yo sí Gracias por ver el video.